Es todo, es como mi amante, digo yo, es como el amor de mi vida también. Yo soy muy feliz. Intenten hacerlo, en la medida de lo posible. Hay muchas cosas que pueden significar dar ojo, y esto es, para que vayan de alguna forma siguiéndome. Dar alegría porque soy capaz de confeccionar, por ejemplo, un vestido maravilloso, un traje maravilloso. Dar el sentido de admiración a alguien porque lo aprecio y lo admiro demasiado. Dar respeto a otra persona porque cumplo cada cosa que esa persona me pide. Hay tantas formas de dar. Hay un montón de formas de dar. Pero la más de las veces, esa forma de dar está en cómo somos. Y en el fondo solamente tenemos que ampliar y no magnificar, sino que sacar a relieve quiénes somos. Para poder vernos y decir, bien, soy esto, soy capaz de dar. Y esto que yo doy, le aporta a alguien, le hace feliz a alguien, le alegra a alguien, y a mí también a la vez. Espero que lo hagan esta semana y me vayan contando cómo les va. Espero que esto les haga sentido. Y siéntanse toda la libertad de hablarme. Muchos lo han hecho. Si quieren reflexionar conmigo con respecto a todo lo que está pasando, siéntanse la libertad, de verdad. Él les envió un abrazo muy grande. Un beso. Y bueno, aquí estoy. Bye, bye.